Estoy cansado de ver sufrir gente porque se cree que puede, porque le dicen si vos querés podés. Estoy cansado de ver sufrir gente porque le dicen vos andá por todo. O sea, esta cultura desmesurada que nos pone ideales inalcanzables deja como resabio una sensación de frustración, de imposibilidad, de autoagresión porque tendría que haber podido, tendría que haberlo logrado, ¿no? Y si andá por más, no se puede todo, todo no se puede. Y yo trabajo mucho simplemente a veces para decirle a mis pacientes tienes derecho a no poder. Para mí, si hablamos del perdón es, primero, permitámonos saber que hay cosas que no podemos perdonar. Dos, trabajemos para perdonar a aquellas que sí se pueden perdonar. Y tres, nunca estemos al lado de personas que nos han hecho algo que no pudimos perdonar. Y tres, nunca estemos al lado de personas que nos han hecho algo que no pudimos perdonar.